Música La única pregunta sobre el escenario que he visto que vamos a tomar de recuperar la medida de lo posible damos paso a la siguiente mesa que tenemos desde EOI de la Escuela de Educación Industrial del placer de patrocinar Presento al ponente de la siguiente ponencia que es Lavi Benchadón Director de Ventas Estratégicas Globales de Barber Lavi Benchadón cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones en la actualidad Benchadón desempeña para ser Inmurso, RIN el cargo de Director de Ventas Estratégicas Globales La entrada e implantación de RIN en el mercado español se produjo en junio de 2003 hace prácticamente 8 años con Lavi Benchadón como Director de la filial española de RIN Su principal responsabilidad en este cargo fue mantener una relación continuada con las operadoras españolas que distribuyen en España las opciones BlackBerry proporcionándoles soporte comercial y técnico para asegurar la buena acogida comercial de la gama de productos BlackBerry en el territorio español Antes de venirse a RIN ocupó el cargo de Director del Sur de Europa para VocalTech empresa de Salailly fundadora de la tecnología de Voz sobre IP y previamente Lavi ocupó la Dirección Veterinales de Comunicación en Siemens Director del Sector Residencial y Dirección Comercial y de Marketing en el TEN ahora Vodafone y la Dirección Comercial y de Marketing en el Canal Plus Lavi disertará sobre movilidad más en concreto sobre build your own device que es y que lo que sea ¿Lavi? ¿Lavi? Hola, buenas tardes a todos La verdad me he divertido muchísimo durante mi vida profesional en el sector de las telecomunicaciones porque tuve la gran suerte de vivir desde el inicio con lo que es el fin de los diferentes monopolios que sea el monopolio de la televisión cuando sale con la Plus el monopolio de la telefonía cuando sale a Intel y empieza a luchar contra la telefónica y crear un nuevo mercado como puede ser este y entonces yo lo que os voy a contar hoy es la experiencia de lo que he vivido esos nueve últimos años puesto que va hacia dentro de muy poco tiempo si esto me quiere funcionar vamos a cumplir nueve años desde que el 23 de junio del 2003 pues me encomendaron la posibilidad de vender un producto de comercializar un producto aquí en España llamado BlackBerry que realmente cuando lo vi en internet y fui a la entrevista de trabajo yo me preguntaba realmente esta gente ¿qué pretende? con un dispositivo que era anticuado oye, eso no está muy estable la del blanca entonces con un dispositivo anticuado en blanco y negro cuando yo viniendo de Intel y luego de Siemens tenía teléfonos pequeños multimedia pantalla color y me presentan un aparto grande realmente majacote pero en la entrevista cuando me senté con el que hubo con mi jefe y que tenía tres o cuatro BlackBerry en frente suyo cojo uno lo miro un poco pues extrañado y se pone en mi cara entonces mi jefe el que es mi jefe va y me dice perdona es que estoy esperando un email muy importante y si os reportáis hace nueve años email en movilidad muchísimo lo hemos inventado entonces de ese momento ahora lo que nos quiere es mostrar un cambio radical de lo que está pasando y cuál es nuestra visión y nuestra respuesta ante esa situación para empezar la movilidad se utiliza yo estoy desde la BlackBerry estoy conectado BlackBerry y estoy manejando mi presentación directamente desde aquí eso es una cuña publicitaria habrá alguna que otra como podéis ver el mundo de la movilidad es un hecho estamos viviendo en un mundo enormemente móvil los smartphones el crecimiento que está teniendo es enorme los portátiles han frenado su crecimiento desde el momento de la salida de los tablets el que realmente está ahí muerto aunque se sigue vendiendo el ordenador sigue siendo necesario pero realmente se ha disparado lo que es la venta de la movilidad el smartphone es el líder azul y el smartphone en España somos un presidente líderes agrícolas en cuanto a penetración y esto gracias a nuestros amigos los operadores que han inyectado unas sumas fabulosas de dinero para que la gente pues renueve un teléfono móvil por un smartphone y mucha gente tiene un smartphone en la mano sin saber para qué pero realmente lo va conociendo y va teniendo esa potencia en la mano de la que todavía no se da cuenta pero poco a poco se va inventando por lo tanto si vemos a nivel Estados Unidos por ejemplo en el 2008 final del 2019 había un 39% de penetración de smartphones en Europa a nivel global un 42% y en España un 48,4% y esto repito gracias a nuestros amigos los operadores bien como he dicho el mundo está evolucionando aquí me tenéis cuando introduje BlackBerry aquí en España me llama de ahí de Vodafone era el Tengo Vodafone lo había de la época me llaman de Vodafone y me dicen claro me tienen cliente en Barcelona que quiere comprar 3.000 ordenadores con la tarjeta de datos y he oído que tú vas a representar algo que se llama BlackBerry y creo que les conviene más de lo que ellos quieren comprar ¿por qué no les visitas? y fui y tuve una primera visita a quien fue luego mi primer cliente la verdad fue un exitazo de visita porque yo sin conocer mi producto a mí lo que me gusta es impresionar un poco en el momento de una entrevista y cuando desde el ascensor subiendo a ver al consejero delgado de Mutuo Universal le mando un correo diciendo pregunto por usted o por alguien otro y que un señor abre una puerta y me ve en recepción y me dice ¿usted acaba de mandar el correo? digo sí y dice ¿de dónde? digo desde el ascensor ahí ya tiene medio camino hecho fue fácil vender pero la primera pregunta que vino desde España que luego para nosotros a nivel global nos cambió nuestra estrategia fue ¿pero qué hay más allá del correo? si yo voy a invertir si yo voy a invertir en una plataforma de movilidad tendré que invertir en una o en varias porque el correo va a ser lo primero que quiera movilizar y más allá que hay y yo soy vendedor digo empieza por esto y ya verás lo que viene y efectivamente vino así poco a poco pasan los años y empiezan a entrar nuevos contenidos dentro de la movilidad entra a eBay y empieza a entrar pues el MSN en movilidad nosotros mismos lanzamos el BlackBerry Messenger y empezamos a crear un entorno móvil mucho más importante que el puro correo todo empieza con el correo pero va progresando y más adelante esto aquí no se está como hemos tenido bien y más adelante estamos a hoy pues ya tenemos un entorno enorme donde quien no tiene su Twitter su Facebook su LinkedIn su correo su YouTube su WhatsApp su BB todos tenemos y no solamente uno tenemos varios de ellos por lo tanto ya estamos en comunidad y todo el mundo está compartiendo esa comunidad ¿y qué viene? pues viene el interconexamiento es decir los operadores hoy ya están trabajando en ello en conectar más y más las máquinas esas máquinas y nosotros estamos trabajando en un sistema operativo a ver si se establece esto en un sistema operativo que se llama el BlackBerry 10 el BB10 que va a poder que ya de hecho ya está funcionando si esto quiere funcionar que está funcionando en coches en aviones en centrales nucleares es un sistema operativo que se llama QNX que hemos adquirido que está incorporado dentro de nuestro Playbook y que se va a incorporar a todos los carteles y eso va a permitir unos realmente unas cosas fantásticas en el sector doméstico y eso es lo que quiere decir esta última imagen básicamente todo va a confundir y aquí vamos y eso es imparable por lo tanto Internet Mobile es una experiencia evolutiva es decir la vida de los smartphones vienen los tablets el software va evolucionando para que no haya un software de terminal un software de tablet un software digamos para los diferentes elementos domésticos no, no va evolucionando hacia un software único los servicios clavos cada vez más están ahí es decir para que yo voy a necesitar almacenarlo todo aquí en lo cual almacenaría lo que necesito pero cuando cambio de dispositivo ¿por qué tengo que conectarme a algo para volver a hacer un resto de información? a mí me roban un BlackBerry no es que me dé igual lo repongo y como estoy en BlackBerry no tengo que pagar nada pero mi información la tengo ya directamente ahí donde esté no sé dónde me da igual está securizada conecto otro pues pongo mis identificativos y automáticamente empieza a restaurar el smartphone y luego el gran motor de todo las aplicaciones es un motor que realmente ha sido pues el inspirador de hacia dónde llevamos a lo mismo y si lo podemos ver tipo una digamos una fusión cuando todo empezó realmente internet fijo pues era lo que había y se estaba hablando de acuerdo cuando en Excel lanzamos la primera oficina al móvil sí oficina al móvil creo que se llamaba la primera oficina al móvil que permitía descargar un fichero a 9,8 barrios por segundo que era increíble claro el que podía pagárselo era porque necesitaba de ello y el que podía sentarse esperando a que ese fichero descargase hoy estamos hablando de velocidades de 25 megas por segundo o sea no tiene nada que ver con lo que había de año pero poco a poco como podéis ver aquí en la imagen internet móvil fue cogiendo cada vez más peso y hoy las conexiones a internet de un móvil superan las conexiones a internet de fijo y también eso si no lo saben porque sus redes tienen que estar permanentemente pues aumentando la capacidad porque los dispositivos teniendo tanto smartphone están descargando permanentemente información y los vídeos no digamos lo que vamos a poner eso mirad esos ratios porque es muy importante ver por qué está sucediendo lo que está sucediendo la evolución tecnológica ley de seguridad el ratio de rendimiento sobre el precio del hardware está duplicando cada 24 cada 18 o 24 meses aquí está cortado la capacidad de ancho de banda en fijo se duplica cada dos años y en móvil cada dos años y la capacidad de almacenamiento digital cada 23 meses desde el año 56 está duplicada yo tengo aquí dentro una pequeña tarjeta minúscula que se llama la micro SD con 32 kilas y no me voy a decir una más grande porque la verdad no lo necesito y los 32 kilas están en la mitad pero 32 kilas en algo que es de la mitad de vuestra unidad cuando no hace tanto tiempo no sé los que tenéis un poco de mi edad nos hemos empezado por los discos de 7 de 5 a 4 y que contenían 540 no 740 que lo quisiera ¿cuánto era? 520 entonces realmente todo está yendo a una velocidad enorme y lo que nos permite es esto desde de hace 15 años para acá el ordenador que veis a vuestra izquierda es mucho menos potente y mucho menos capaz y mucho más cara que lo que veis a la derecha y el ratio de precio respecto a capacidad o a velocidad de CPU pues miradlo es decir costaba 1500 para una CPU de 500 mientras que ahora con 600 estás teniendo una velocidad muy superior y un tamaño muy inferior por lo tanto en nuestra mano tenemos muchísima muchísima información y muchísima bueno casi todo adelgaje pero si hay que cogemos un poco de peso bueno uno de cada 4 minutos online se emplean hoy a nivel mundial en redes en España es uno de cada 5 minutos es enorme yo veo gente en mi propia empresa a mi me no sé me pone enfermo yo utilizo Twitter sí de vez en cuando pero no quiteo todo lo que hago pero hay gente que está quiteando todo lo que hago que son gente que se siente pública me parece muy bien pero miro hay que tener un poco de acría yo le he ido entre 300 y 400 correos todos los días sin contar todo el resto que voy a entrar por LinkedIn tal cual pero correos con eso es más que suficiente y me dedico muchísimas horas a estar en redes sociales pero eso también es un impulsor muy grande de lo que se ha sucedido por lo tanto resumiendo cuando entré en RIM cuando traje el correo de movilidad aquí en España antes de esa época lo que había era GPRS principalmente para buscar información lo que había era una multitud y variedad de teléfonos móviles no eran smartphones eran teléfonos móviles el número uno lógicamente Nokia pero había de todo las empresas no existe gestión de dispositivos porque la gestión la hace el propio operador aunque tú llames diciendo oye restringen este los SMS y que no voy a llamar internacional pero la gestión no existe porque todo es GSM no existe todavía digamos la opción de poder controlar un dispositivo tu primera casa no se movilizan los datos corporativos hasta el 2003 y la empresa suele obtener para el empleado un mejor terminal que el empleado para sí mismo es decir la empresa suministra lo que necesita el empleado del 2003 al 2010 pasamos de una situación en que cada uno tiene lo que quiere y hace lo que quiere y por lo tanto vuelve loco al IT manager a una situación del 2003 al 2010 totalmente canalizada y gestionada por parte del IT manager a que le damos una serie de herramientas y tenemos la gran ventaja RIM de dar esas herramientas las más potentes que existen para que la empresa gestione lo que quiere como lo quiere para los dispositivos que tiene su servidor y lo gestione por lo tanto le facilitamos la vida me fue difícil entrar en las empresas cuando empecé aquí en España porque la mayor reticencia la obtuve por parte de los directores de tecnología de las empresas por lo tanto fui a forzarles la máquina yendo al director general director comercial y dejándoles unas blackberries diciendo ¿por qué? y dime ¿qué te parece? dentro del 15 ya hay otra retiro tuvimos un 95% de redención de gente que decía no, no, no me lo dejas y por lo tanto fueron nuestro apoyo para romper ese bloqueo de la etimálgica hoy nuestro mayor apoyo dentro de las empresas viene a ser el etimálgica porque dice ahora que lo tengo todo cuadrado mira lo que está llegando y lo que está llegando es lo que os voy a hablar porque desde 2003 al 2010 lo que habéis visto en las empresas principalmente ha sido un sistema operativo que ha sido blackberry y luego están entrando últimamente pues otro sistema operativo que es el Android y otro que es el iPhone pero generalmente con esos tres sistemas operativos las empresas se manejan de 2010 en adelante el usuario gracias a estos señores tienen un terminal mejor que el que tiene en la empresa yo me estoy y antes hice la anécdota no voy a decir el operador pero la anécdota pues tengo un amigo que es banquero tengo varios amigos banqueros pero hay uno que me viene el blog y dice ahí tengo la anécdota bien bien enséñamela y veo la anécdota y digo pero cuando te la dieron dice desde ayer y es una que lancé en el año 2006 entonces claro para la empresa el tener anécdota es la mujer porque corseta al usuario a hacer lo que quiere pero para el usuario la percepción que puede tener de anécdota pues al final va a ser nefasta para nosotros porque va a creer que no puede hacer gran cosa no puede hacer porque le recortan las posiciones yo vi anécdota si la empresa me dice no puedes hablar con teléfono no puedes navegar por internet no puedes tomar fotografías y no puedes mandar las SMS de repente del día de la mañana me encuentro con que sin haber tocado a nadie la blackberry todo esto está desactivado y yo no puedo hacer por lo tanto la gestión la tiene la empresa pero la empresa tiene que tener cuidado porque ahora lo que pasa es que el empleado empieza a coger cada vez más fuerza y dice no, no, no yo traigo mi propio dispositivo bring your own device y eso está cambiando la regla de juego y la situación de tranquilidad pues una vez más de esa manera y es ahí donde nos está pidiendo apoyo cada vez más los IT Managers diciendo ¿qué puedo hacer? ahora que tenía todo perfectamente encauzado ahora me viene desde arriba con su iPad su iPhone o su Android y dicen que me lo conectes que no me vengas con excusas que quiero tener mi correo aquí también y entonces rompe una estructura digamos que ya tenían bastante bien controladas y es ahí donde empiezan a propagarse una serie de sistemas que se llaman MDM Mobile Device Management es decir gestión de dispositivos que sean lo más evitados bueno no sé lo que pasa en este sistema aquí oí y en vez llega a lo que se llama la consumilización tener en cuenta que hasta el año 2010-2011 es la empresa que se suministra al empleado tú llegas a una empresa te contrata la empresa te sientas y te encuentras con un portátil o un fijo un teléfono móvil o un smartphone y te dan lo que te dan eso es lo que hay a veces te dan elegir oye tienes o este o este pero escoge y eso eso desaparece y eso está desapareciendo a marchas por todo esto es decir la nube las redes las aplicaciones la virtualización la movilidad todo ello hace que la gente está cada vez más digamos encima de lo que está sucediendo de lo que estaba antes antes eran usuarios ahora están proactivamente queriendo conocer el que le va a asignar su empleado con el propósito de disponer del mismo dispositivo en un mismo dispositivo de su vida personal y su vida profesional para ellos es importante ¿por qué voy a tener dos dispositivos? cuando salgo del trabajo yo quiero poder navegar con internet descargarme cosas escuchar música tomar fotografías eso quiero poder hacer la tendencia ha puesto digamos en cuestión una regla que existía hasta ahora y que permitía la tranquilidad de la empresa y es que la empresa suministraba absolutamente todo los usuarios están dispuestos a que le toquen un poco de todo salvo su mundo es decir que en tu ordenador venga los antivirus que te dice la empresa que te empujan las aplicaciones que la empresa está queriendo hacer pero en su smartphone ahí ya son mucho menos transigentes todo el discurso sobre consumilización se puede concentrar en dos puntos básicos la frecuentación o uso de las aplicaciones es realmente un motor y es un motor que viene de jóvenes para mí es decir yo veo gente de mi edad utilizo aplicaciones estoy en el mundo de las aplicaciones por lo tanto que es normal pero me voy fuera de lo que es mi mundo a gente de mi propia edad cuando la red de aplicaciones pues si se la instalas y dos meses pasadas ¿qué las has utilizado? antes no me acordaba que la tenía los jóvenes sí están descargando utilizando olvidándose descargando utilizando y olvidándose pero es un motor y los dispositivos de consumo han entrado en la empresa nosotros BlackBerry hemos estado trabajando en productos corporativos en dar una solución compleja para que la empresa pueda tener seguridad de lo que está haciendo y controlar y gestionar esa seguridad y hemos salido a consumo con un producto que estaba destinado a la empresa y hemos hecho nuestros clientes muy bien con el BlackBerry pero hay mucho más en consumo que solamente el BlackBerry es necesario dar una solución más amplia de allí el BlackBerry que va a venir es un producto de consumo pero que va a tener unas reglas para poder filtrar en las empresas y vamos a tener estos dos mundos y cada uno defendiendo el mundo corporativo donde hay agresión económicamente y metiéndonos en consumo con un producto realmente para muchos y como hay que ver ahora mismo la movilidad pues básicamente si nos deja esto verlo la seguridad es un punto importantísimo y lo vamos a ver más en detalle la gestión de los costes la empresa tiene que tener mucho cuidado porque meter dispositivos no gestionados le puede acarrear grandes problemas regenerar de procesos ahora ya no es tan sencillo como decir bueno pues ya tengo todo instalado ahora que entra un nuevo empleado toma una BlackBerry automáticamente la das de acta y recibe lo que tiene que recibir y se acabó no hay ningún riesgo esto hay que rediseñarlo y hay que contemplar las necesidades de los otros antes yo me acuerdo cuando di una conferencia en el centro financiero de Londres entonces me había pedido dar marchada pues no me dieron los parámetros de la charla entonces yo la hice pues un poco a mi aire hablando pues de BlackBerry para todos básicamente estaba hace ya 6 años y el ponente antes que yo pues hace su ponencia y claro yo según él estaba hablando yo digo Dios mío ¿dónde me he medido? y mi charla es que cae como un pelón en la sopa y según él le hablaba yo estaba cambiando mi presentación a marchas forzadas porque lo que quería esa gente era cómo pueden corsetar mucho más al empleado para que no haga lo que te dé la gana y yo mi charla es haz lo que te dé la gana con BlackBerry entonces claro según entendiendo pues tú quieres que cuando el empleado coja su BlackBerry y le enchufe la primera y única vez al ordenador reciba inmediatamente esas políticas que se van a meter en bebidas en la BlackBerry y que ya no se sale y eso es bueno y mal es bueno para la empresa y es malo para el consumidor ¿y cuál es el reto de las empresas? controlar y gestionar todos estos dispositivos que se han entrado controlar y gestionar estos sistemas operativos que no es lo mismo dispositivo que sistema operativo pero dejando libertad al usuario securizando la información sencilla dice yo en mi dispositivo tengo mi vida personal y particular y vais a ver vivo ahí un día está poniendo en happy todos los sistemas y procesos de gestión de movilidad de las organizaciones que tenían en sanados históricamente hemos sido una plataforma elegida por las empresas lo hemos logrado estamos metidos en el 88% del Nasdaq del IBEX 35 y creciendo en las empresas por lo tanto hemos sido elegidos pero ahora mismo ya no podemos cerrar los ojos ante la situación que están entrando otros sistemas operativos principalmente iOS y Android ¿qué va a pasar con Windows Phone? estamos todos expectantes para verlo y para hacer frente a esta presión las empresas deben prepararse para acoger al menos a tres sistemas operativos y gestionarlos con plena selva por lo tanto antes cuando llegaban los empleados a la empresa el IT manager les ha entrenado a su manager no problema hoy ¿qué es lo que pasa? llegan a la empresa pero ya llegan con su terminal diciendo conectame este terminal a la empresa y esto está sucediendo y esto es lo que significa bring your own device la actitud ha cambiado muy rápidamente si bien en España por ejemplo había poca gente que realmente pocas empresas que veían que iban a permitir eso en seis meses el cambio se duplicó el porcentaje de empresas que pensaba que sí que veían noticia de ese año mañana Vivo Ayubi la clara puesta de arriba networks Vivo Ayubi empieza a convertirse en la alternativa económica y productiva para las empresas del mundo en España España se sitúa entre los cinco países que lideran Vivo Ayubi a nivel mundial con un 68% de penetración a las empresas a nivel global digamos es el rojo el que lidera con un 80% los trabajadores en un 88% de los casos están trayendo demanda a las empresas que puedan ellos utilizar su propio dispositivo por lo tanto España que era en diciembre al principio hoy ha abierto las puertas y es ahí donde tenemos que ayudar a las empresas a poder hacerlo ¿por dónde han entrado esos dispositivos? pues ahí donde eran nuestros mayores aliados de BlackBerry pues están entrando nuestros enemigos entre comillas el director general tiene su iPad conectado hay que entenderlo o su iPhone el director con acer también y por lo tanto no se puede negar a hacerlo y hay que darle la solución para poder llevarlo pero hay que tener en cuenta los tres parámetros importantes para gestión de dispositivos que es el coste el propio sistema de gestión de dispositivo y la gestión de la seguridad o del riesgo es decir tú puedes saber que hay un problema de seguridad pero al menos gestionar ese riesgo y es ahí donde entran esas herramientas MDM Mobile Device Management MDM es una suite de aplicaciones que te permite conectar diferentes sistemas operativos y gestionarlos lo mejor posible ahí nos diferenciamos los unos de los otros hasta ahora es lo que hemos tenido y ofrecido a las empresas primeramente y únicamente esto un servidor BlackBerry que instalas en tu empresa que conectas a tu servidor de correo y a partir de ese momento todas las BlackBerrys que conectas al servidor está plenamente cerca nunca se ha podido romper la seguridad entre la BlackBerry y el servidor y por lo tanto es instantáneo es push mejor sistema de comunicación que existe necesitas tu servidor y ahí está pero eso es lo único que estamos aficionando en la empresa ahora sacamos el tablet y para el tablet hemos sacado un sistema que se llama el BDS que permite conectar la tablet también y gestionar nuestro playbook directamente también con una herramienta y más adelante cuando saquemos el BlackBerry 10 en los smartphones se conectará directamente y lo que hacemos también a partir de ya es un abalito o una capa superior a la que tú conectas en el otro servidor que permite gestionar a los iPhones y a los Android de tal manera que le damos una herramienta única a la empresa para gestionar BlackBerry los playbooks los Android y los Android y de una manera muy sencilla de verdad esto es un poco agotador es lo que se llama el Unibroso Device Service en donde tú puedes conectar otros sistemas operativos y posiblemente en cuanto el Windows Phone empiece a tener éxito también lo conectaremos pero los condicionantes que nos ha obligado digamos el mercado a incorporar y por eso hemos salido un poco más a la venta con una herramienta eficaz es dejando la libertad al usuario mantener la seguridad es decir hemos conciliado los dos mundos y la conciliación de los dos mundos se lleva a cabo de la manera siguiente yo tengo en BlackBerry dos grandes tengo como si tuviese un firewall dentro donde hay una parte de la BlackBerry que está conectada al servidor de la empresa y que está manejada por la empresa y el resto es mío hago lo que yo quiero estar fundidos uno dentro de otro pero no me permito la empresa no me permite mezclar la información yo recibo un correo corporativo y no puedo hacer un copia y pega en un Gmail estoy en el mundo corporativo y si me salgo de él estoy en mi mundo puedo descargar porque me dé la gana puedo navegar porque me dé la gana pero cuando me meto en el mundo corporativo solo navego a través del proxy de la empresa y hago lo que la empresa me permite hacer dos mundos en uno y dos mundos en uno que si me marcho a la empresa y este dispositivo me manda una señal de la empresa para borrar toda su parte y su parte se borra sin que lleva nada y desaparece mi BlackBerry mi BlackBerry mi interior se queda para aquí se llama el BlackBerry Balance y lo mismo para la BlackBerry que para el ProBerry y por lo tanto yo tengo toda la capacidad como consumidor de hacer lo que yo quieras y como empleado la empresa de hacer lo que ellos quieren que hagan con mi dispositivo si me roban el dispositivo o lo que sea automáticamente me mandan un white y me roban la información de la empresa y existen dos grandes preocupaciones sobre el vivo IoT que son la seguridad 20% de las empresas auguran grandes problemas en el futuro a pesar de ello solamente un 33% están invirtiendo en herramientas de gestión y el BES nuestro servidor será como ejemplo de sistema de gestión perfecto para BlackBerry porque el BES es únicamente para BlackBerry una encuesta muy reciente de alcance europeo indica que la mitad de las empresas consultadas ya permite a sus empleados acceder a parte de la información de la empresa generalmente viene a ser al correo y no les permite acceso a otros datos solamente un 6% de las empresas permiten acceso a la totalidad de los datos eso tiene que cambiar y va a cambiar el darle al empleado un dispositivo que él tiene y que le va a permitir recibir la información de la empresa además de ser utilizado por él como su propio dispositivo le va a dar también una gran detaja a la empresa y es la disponibilidad del empleado para estar conectado permanentemente es una ventaja o una desventaja como se quiera ver pero también hay que tener la ventaja la seguridad de la información se está convirtiendo en un problema de manejo de la indica esto lo dice Gana y también dice Federico el grande de Rusia es perdonable ser vencido pero nunca ser sorprendido y es lo que estamos diciendo a las empresas cuidado porque lo que viene te puede dar fuerte porque la seguridad hay que mantenerla hay que mantenerla de forma permanente tú no puedes dejar un elemento inseguro conectado a tu red que tienes securizada por todas partes porque es una puerta de entrada a la información sensible de la empresa y las empresas están invirtiendo más y más en seguridad y en herramientas MTS por lo tanto se están despertando lentamente pero se están despertando y están yendo hacia resolver esas amenazas porque amenazas no solamente lo que somos pero ya los virus y los estos mirad las agresiones que se están viendo la magnitud de la agresión que lo tenéis por el tamaño del círculo ha habido últimamente agresiones muy fuertes que tocan la privacidad de la gente que tocan también elementos digamos financieros de la gente y todo ello va a existir ahora y existirá siempre por lo tanto lo que es necesario es no que te coja desprevenido sino que lo tengas a subir fallos de seguridad en todas las plataformas sí efectivamente las hay más atacadas que otras Android por ejemplo está muy atacada ahora mismo por lo que es el malware muchas de las aplicaciones que tienen seguidas que tienen subidas en sus tiendas de aplicaciones tienen embebidas pues un malware para poder coger información del dispositivo por otra parte el 99% de los dispositivos Android han tenido los fallos de seguridad también donde se les ha podido entrar para por ejemplo grabar la secuencia de teclas cuando vas a crear un password y mandarlo ahí donde ni siquiera lo sabéis para poder coger esa información no sé si sabéis lo que es el NFC que ahora está cada vez más de moda el NFC es el poder hacer digamos transacciones financieras o bien a nivel local o bien a nivel de la red del operador desde tu dispositivo eso va a permitir utilizar tu dispositivo tu smartphone como si fuese un monedero como si fuese tu tarjeta de crédito te reemplaza la tarjeta de crédito por esos certificados que van a ser contenidos en tu dispositivo o en la tarjeta de tu dispositivo imaginar lo sabroso que puede ser para un hacker sabiendo que eso también es tu tarjeta de crédito por lo tanto hay que tener mucho cuidado con ello el phishing hay un sistema operativo muy atacado por el phishing nosotros mucho menos por lo tanto hay que tener mucho cuidado en la seguridad tanto en la transmisión de datos porque yo cuando envío información lo pueden pillar en la transmisión de datos tenemos el sistema más seguro de transmisión de datos como el apostote es decir aquel que tiene una blackberry lo que es incontenible es no ponerle un pasco en cuanto pones un pasco de la blackberry es inyorable es decir o lo sabes o formateas el dispositivo el que te lo robe o conoce tu pasco o cuando hayas equivocado lo formatea a bajo nivel y no queda ninguna información en el dispositivo no hay manera de poder entrar hay gente que me lleva diciendo se me ha olvidado estoy en la novena posibilidad y en la décima me lo borra ¿qué hago? digo pues llorar no puedes hacer otra cosa vas a perder toda la información no hay forma de poder entrar en la instalación de aplicaciones en la blackberry cuando te instalas automáticamente si va a tocar algún elemento que le puede resultar raro por el tipo de aplicación que es automáticamente te salta una alarma la blackberry diciendo ¿estás dispuesto a que te abra esta conexión o no? y claro si a ti una aplicación que tienes que escuchar música gratuita ves que te salieron una actualización para conectarse a un servidor de pago y dices no, no, ni hablar por lo tanto te da también el control de la instalación recordad que somos el instalador más débil de la cadena de seguridad entonces ¿por qué blackberry? pues básicamente yo os diría estamos creando y hemos creado desde el principio un entorno serio yo lo comunico en todas mis charlas es alrededor de la seguridad cuidado es decir cada vez más vamos a tener aquí en la mano una puerta de entrada a toda nuestra información vital antes con el teléfono móvil el gran drama era tenía todos los teléfonos de contacto en mi tarjeta 100 ese era el gran drama del teléfono móvil en un smartphone donde tenéis todo donde la gente cuando lo vende ni siquiera elimina los accesos a su Facebook tal cual entonces el que lo coge empieza a recibir los Facebook de la persona anterior y todo eso hay que tener cuidado estamos hablando de mucha potencia en la mano por lo tanto lo que estamos es dando un sistema de entorno seguro acaba de ser publicada un informe de blackberry se impone a Android y a iPhone en cuanto a un sistema más seguro de empresas de ahí venimos y esto que ofrecemos al mercado más residencial tendencia sobre la movilidad para resumir el trabajo en movilidad se hace en la mano cada vez más estamos teniendo nuestros trabajadores o nosotros mismos trabajando desde un lugar remoto da igual si yo para montar la perra y aquí nos reuniamos donde podíamos cuando yo tenía una reunión con un operador y que me dejaban en una sala llamaba a los dos nosotros les quedamos diciendo veníos rápido que tenemos donde trabajar hasta que nos echaran del operador o a los Vips o a los Starbucks da igual trabajamos en movilidad la movilidad te lo permite y te utiliza la batalla en las plataformas móviles no ha hecho más que empezar hoy somos tres plataformas mañana seremos cuatro y todos vamos a ir luchando por coger aquel mercado que queremos las inquietudes sobre VYOD sobre bringing on device tenderán a líneas no se pueden poner barreras por lo tanto hay que asumirlo y los talents van a ser realmente los que lo van a impulsar la gestión de la movilidad y la seguridad es un hecho hay cada vez más y mejores herramientas que está permitiendo a los AIP y Managers el poder hacer el modo preactivo es decir uy y ahora que hago va a cambiar al proactivo diciendo oye que dispositivo vas a enganchar este y este vale oye cuidado que eso no que yo no soporto SIMBAN por ejemplo tal pero te vas a coger Android, iPhone, Blackberry coge el que tú quieras el dispositivo que llevas y pregarlo que yo te lo conecto eso es proactividad y eso va y está empezando y las aplicaciones móviles tanto las embebidas que vienen ya instaladas como las que se van a descargar ahí están y no están para desaparecer están para multiplicarse hemos traído los entornos empresarios las aplicaciones corporativas y las aplicaciones de consumo y esas dos realmente vienen y provienen de dos fuentes diferentes una la propia empresa colgará sus aplicaciones en nuestra tienda para sus empleados y esas serán obligatorias para el empleado y las de consumo pues aquellas que quieran el problema conclusión ¿por qué trata? entendemos los problemas que se adecen estamos ofreciendo e implementando soluciones para nuestros clientes y pensamos que juntos podemos realmente dar una solución lo más eficaz y nada más muchas gracias aplausos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias